Bueno, creo que es evidente la incapacidad del Partido Popular de gestionar lo público y de gobernar. El Partido Popular tiene que entender que la justicia es un servicio público y tiene que respetar a los trabajadores públicos. Es indignante que los trabajadores y trabajadoras de la justicia en Galicia estén cobrando mucho menos que en otras comunidades autónomas, como se acaba de decir ahora mismo, son un cuerpo de carácter estatal. Es vergonzoso que incluso cuando tienen una baja por enfermedad no se les pague el sueldo completo. Y es además impresentable que haya, digamos, una carencia de trabajadores y trabajadoras públicos para dar el servicio que merecen los ciudadanos. El Partido Popular está atrincherado en las instituciones para poner más difícil a la acción de la justicia que algunos de sus dirigentes puedan acabar en la cárcel. Y en este caso los trabajadores y trabajadoras tienen toda la razón. Lo que están pidiendo es lo que dice la Constitución y lo que están exigiendo es unas garantías mínimas para que la justicia sea un servicio público que atienda como corresponde a los ciudadanos. Y es vergonzosa la situación que está provocando el Partido Popular en Galicia con esta gestión. Esperamos que se resuelva pronto y que se atiendan las demandas de los trabajadores, que son la garantía de que las ciudadanas y los ciudadanos puedan contar con un servicio público como es la justicia que funciona como corresponde. Aquí ya está, aquí se ve, a justita que aleguen fe.